Ojo con este caso, ayer lo debatíamos, no lo llevamos o no lo llevamos porque la imagen es brutal, es una imagen terrible. Ocurrió en la India, pero decidimos meterla porque tiene muchas similitudes con lo que pudiera pasar acá. Es una chaparrita de cuatro años que va acompañando a su papá, el de blanco, sí, es su papá. De repente ella toma el refrigerador, está mal aterrizado, está mal instalado eléctricamente este refrigerador y comienza a electrocutarse. Entonces pasan cinco, diez, quince segundos, el papá está en lo suyo, no se da cuenta hasta que finalmente saque el producto, voltea, la ve, la arranca del refrigerador, pero ya era demasiado tarde, pierde la noche. Nunca piensas que va a ocurrir algo así en una tienda, tú abres el refrigerador, no pasa nada y te confías, tu niña está a un lado, alcanzas a verla de reojo, pero jamás piensas que se está electrocutando, una tragedia. Y al final de cuentas decidimos meterla porque cuántas veces no hemos visto esta escena, ¿no? Chaparritos descalzos y lo vemos en comunidades, lo vemos en nuestra casa, que van a agarrar una instalación eléctrica mal hecha y que puede llegar a ocurrir esto. De acuerdo. Hay que estar siempre pendiente de los chaparros, una tragedia lo que ocurría en la India. ¡Gracias!